Pues si mi nombre es Alfonso Oviedo Pérez y aquí vamos a natar la batería y ya pues tenemos es la tercera generación ahorita conmigo mi hijo Mar para la cuarta entonces yo tengo trabajando esto pues vamos por 50 años 52 años pues hacemos todo lo que es charrería desde lo más sencillo hasta lo más complicado desde lo liso hasta bordado o sea desde lo sencillo hasta lo fino regular y todo según lo que pidan no me trae aquí desde los cinco años así empece a venir con él pero ya a ayudarle en unos 12 años 13 años así como dice él es un arte esto porque es cosa que se hace con las manos manuales cada día se pueden sacar nuevos diseños va dependiendo de la ingeniería de cada quien pero hay infinidad de diseños que se pueden hacer que no cualquier maquinante lo puede hacer también mi abuelo comenzó con esto allá en el estado de Guanajuato y comenzaba trabajando pues en hacia huaraches según me comentaba mi padre hacía los collares para las mulas las riendas los arros para todo eso todo ese tipo de ese tiempo y ya después pues siguió mi padre con él aprendiendo poco a poco ya después se vino el para méxico y aquí trabajo con varios maestros muy buenos maestros y ahí fue donde se fue haciendo y ya después pues nosotros seguimos vamos a ver si